bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez estamos practicando más bien la puntada de relleno en el vídeo anterior estábamos viendo las dos puntadas básicas de este de esta puntada sí entonces ahora vamos a ver que en un diseño más amplio vamos a ir poniendo puntadas intermedias como siempre yo inicio punteando para esconder mi hebra llegó arriba y de arriba para abajo tiendo aquí también agarro un poco de tela salgo detrás de la hebra que tendí atrás no salgo adelante si me deslizo tantito hacia adelante pincho mi aguja derechita mi aguja me pero agarro me llevo la hebra o piso la hebra que tendí aquí como que se forma un nudo que fija la tela nuevamente ahí forma otro nudo aquí otro nudo aquí cabe otra puntada y la última la última que ya practicamos anteriormente es adelante y al margen siempre la última nunca cambia igual que la la de inicio adelante atrás solamente de la hebra que tendí me deslizo tantito hacia adelante adelante atrás de la hebra que tendí adelante atrás de la hebra que tendí y luego aquí adelante al margen siempre la puntada de la última puntada va a ir adelante al margen porque es la de la última la de inicio y las intermedias varían depende del tamaño del diseño y hay algunas veces que se ponen muy pequeñas las puntadas a veces más grandes más distanciadas varía pero siempre va de la misma manera adelante atrás de la hebra si siempre pisamos la hebra que tendemos y así es como se realiza la puntada de relleno y así es como se realiza la última puntada y así es como se realiza la puntada de relleno y así es como se realiza la puntada de relleno y así es como se realiza la puntada de relleno y así es como se realiza la puntada de relleno y así es como se realiza la puntada de relleno y así es como se realiza la puntada de relleno y así es como se realiza la puntada de relleno y así es como se realiza la puntada de relleno Gracias.